Oscar es un niño que sufrió un trágico accidente que le dejó quemaduras en la mitad de su cara, cuello y tórax. Gracias a la Fundación Peter Pan, Oscar se está recuperando física y psicológicamente. Como él, hay otros niños que necesitan tu ayuda. 90 Minutos y el programa Tiempo Real te invitan a participar en la cena navideña que se realizará este 19 de diciembre en el Hotel Intercontinental. Para más información, ingresa a las redes sociales de la Fundación Peter Pan y el programa Tiempo Real de Verdad. Apoya Hotel Intercontinental Cali. ¡Gracias!